hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo muy bien en esta ocasión vamos a aprender a cómo editar la velocidad del vídeo en ios 18 perfecto para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a la cámara listo y aquí vamos a grabar un pequeño vídeo para que veas cómo funciona listo ya grabamos nuestro vídeo ahora nos vamos a dirigir a las fotografías aquí ya tenemos el vídeo perfecto vamos a dirigirnos a la parte inferior sí y vamos a dar un clic en el cuarto icono es decir para editar nuestro vídeo y en la parte superior derecha justo abajo del botón listo tenemos el ícono de un reloj presionamos ese ícono y ya nos dice velocidad de reproducción entonces aquí ya nos dan dos opciones por ejemplo 100% o a su vez 50% entonces vamos a elegir por ejemplo 50% y listo aquí nosotros ya vamos a poder ver que la velocidad del vídeo ha cambiado eso sería básicamente todo si tienes tal vez alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo y pues sin nada más que decir hasta la próxima